Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estamos en la final del campeonato Ballad, donde Firuza, que se había cargado en la semifinal, a Magnus Carlsen se enfrenta contra Hikaru Nakamura, el más rápido del oeste, o sea, el más rápido del oeste contra el genio Persa. Vamos a ver esta partida que ha sido la partida decisiva del encuentro de ellos dos, era una partida donde el encuentro, todo el match había estado muy igualado, con Vaivenes donde de repente ganaba uno y de repente ganaba el otro, pero esta era la partida más decisiva que había. Bien, dicho eso, vamos a poner por aquí la interfaz, vemos que es la ronda número 28 y Firuza con pieza blanca salía con E4. Respondía con una defensa Pir Nakamura, D4, G6, C4, Alfil G7, Caballo C3 y Akina Kamura juega con Caballo C6. Deciros que Caballo F6, la variante principal seguido de Caballo F3, enroque corto de la negra y Alfil E2 también preparando el enroque de las blancas. Pero no juega con Caballo F6, sino que juega la variante Averbach Cotto, donde las negras juegan Caballo C6, también es una variante conocida, se ha jugado, se ha intentado muchas veces. Atacan las negras fuertemente el peón D, lo defiende Firuza con Caballo G2, Nakamura mete otro peón en el centro con E5, metiendo más presión sobre ese peón. Alfil E3 desarrolla otras piezas, defendiendo ese peón fuertemente con Caballo, Alfil y Dama. Aquí las negras ya con Caballo F6 preparan el enroque, bueno, tras F3 se enrocan las negras y Dama D2. Una jugada con doble misión, una, crea una batería de Alfil y Dama para cargarse el alfil del enroque corto de las negras y preparan el enroque largo propio. Por lo tanto, las negras jugaron A6, el genio persa se enroca en largo y B5, Nakamura se tira ya al ataque sobre el flanco de Dama donde está el rey blanco. Rey B1 sabéis que el enroque largo consta de dos movimientos, uno me enroco y otro muevo el rey apartándolo de la columna C donde en B1 está más seguro. Caballo A5 ya tocando dos veces el peón de C4, las blancas lo que hacen es apartar el caballo para de esta manera defender una vez más ese peóncito y también lo que están amenazando es ellas C por B5. Por lo tanto, aquí tras el cambio, E por D4, Alfil por D4, lo que juega Nakamura es caballo por C4, mete un caballo lechuguero en la posición atacando a la Dama. Así que la blanca en este momento se ha quedado con un peón de menos y además tienen que entregar la pareja de alfiles con alfil por C4, B por C4. La columna, cuidado que la columna B se ha abierto pero las blancas inician un ataque feroz en el flanco de rey. También se lanzan contra el monarca del más rápido del oeste, C5 tocando al alfil, cuidado que con esta jugada dejas el peón de retrasado y lo tocan Dama y Torre, siempre es una debilidad. Así que tras alfil E3 el peón queda atacado y aquí juegan torre B8, llevando la torre a la columna abierta donde está dando rayo X al rey blanco. Entonces Firucha aquí juega una jugada como alfil H6 para cambiar este alfil que es muy peligroso. Veamos, fijaos que el peón D6 está débil, se lo podrían comer las blancas pero sería un error zampar Dama por D6 porque viene un grandísimo ataque negro después del cambio de Dama. Dama por D6, Torre por D6 y ahora el alfil este que no está defendido es atacado con caballo G4 atacando a ese alfil. Y si captura el caballo, aquí las negras ganan en todas las variantes. F por G4 vendría un potente alfil por C3. Recuperando pieza vemos que las negras ganan en todas las variantes. ¿Por qué? Porque el peón está clavado. Hemos dicho que no puede capturar porque el rey está detrás. Así que no hay nada mejor para blancas que defender con la torre ese punto y ser entregada a las negras ganando calidad. Porque si vinieran con el alfil a defender, alfil C1 defendiendo con el alfil el punto B2, pues las negras tienen este recurso. Alfil E5 atacan al caballito y atacan a la torre ganando material. Por eso que dama por D6 es un error. Firuza lo ve y juega alfil H6 tratando de eliminar ese potente alfil que ya hemos visto como se la gasta por la gran diagonal. Tras alfil por H6, dama por H6. Entonces aquí Nakamura le mete dama a 5. Cuidado que están atacando otra vez al caballo. El peón está clavado y no puede capturar. Por lo tanto, el caballo está en el aire. Aquí lo defienden con la torre y ahora una jugada como alfil E6 que conecta las torres. Tras H5, Firuza sigue atacando fuertemente al rey de las negras. Quiere abrir la columna para atacar en H7 e intentar quizá echar al caballito de alguna forma que es el defensor. Por ejemplo, con E5 y caballo E4. Y entonces Nakamura le mete con la calma torre B7. No solo defiende la segunda, sino que lo que pretende es doblar torres para atacar fuertemente al rey de Firuza. Aquí E5 juega a Firuza ya con las ideas que hemos comentado. Tratando de echar ese caballo y abrir la posición. Captura y caballo G4 para desviar ese caballo. Pero entonces aquí Nakamura encuentra la mejor y muy rápidamente. En tan solo dos segundos juega alfil F5 y ataca al rey por rayo X clavando a este caballito sin que se pueda mover. Se jugó G4 intentando echar al alfil y luego atacar con G5 el caballo defensor de H7. Pero tras alfil por E4, jaque, F por E4 y torre FB8. Nakamura sigue con su ataque sobre el monarca blanco también. Aquí Juanon. H por G6. Firuza está llegando fuertemente. Pero cuidado que viene torre por B2, jaque, intermedia. Karsen... Perdón, Karsen no. Nakamura entra con la torre en segunda. Tiene un ataque demoledor. Ataca al rey que se va a 1. Y entonces Firuza juega F por G6. Perdón, Nakamura juega F por G6. Porque si juega Dama A3 en este momento con unas ideas que vamos a ver en la línea principal. Esta jugada la va a hacer Nakamura una jugada más tarde. Porque sería un error hacerla en este momento porque las blancas están llegando antes. La idea de esta jugada que la vamos a ver es jugar torre por A2, jaque, caballo por A2 y Dama B2 mate. Pero falla la cosa ahora mismo. Y Nakamura se la cuenta. Porque Firuza jugaría G por H7 ganando en todas las variantes. Si el rey se va a H8 le dan mate con Dama por F6 a Nakamura. Y si capturan el peón caballo por H7 vendría la entrada de la dama Dama por H7 y va a defender la posición con la siguiente secuencia de jugada. Rey F8, Dama H8 jaque y tras Rey E7, Dama por E5 jaque. Y fijaos como esta dama va a defender en G2. Tras Rey D7 podrían jugar tranquilamente, sin miedo, torre H7 entrando a matar al rey. Porque no funciona ahora. Torre por A2 ya que a caballo por A2 no tienen las negras. Como vamos a ver, torre B2 mate porque la dama blanca no solo amenaza a la torre, sino que ha llegado a tiempo de defender el mate. Y no hay mate porque Dama B2, Dama por B2. Ganando mucho materia y ganando en todas las variantes. Curioso, ¿eh? Entonces Nakamura se da cuenta y dice, tengo que capturar el peón. Y juega F por G6. Y Firuza juega G5 dando al caballo. ¿Para qué? Para capturar el caballo y dar mate en G7. Pero entonces ahora no funciona. Porque no hay defensa contra lo que viene, que es Dama A3. Entonces Firuza en este momento tras la jugada de Nakamura se rinde. Porque ahora sí funciona el mate. No llegan a tiempo en este momento G por F6 para dar mate en G7. Porque vendría la captura entregando la torre. Lo que hemos visto antes. Torre por A2, caballo por A2. Y Dama B2 mate. Entonces ya no hay la Dama que veíamos en aquella variante anterior. Donde defendía el punto B2. Una partida muy interesante. Donde a la velocidad de la Luz han jugado estos dos grandísimos jugadores. Un match donde Firuza empezó poniéndose arriba del marcador por encima de Nakamura. Luego remontó Nakamura. Y al final esta era la ronda 28. Necesitaba dos de ventaja. El tiempo se acababa. Y conseguía ganar estas tres partidas de ventaja para Nakamura. Vamos a ver las clasificaciones. Aquí para que veáis cómo va el match. Vemos el match este de la final. Donde Nakamura y Firuza han quedado 16 a 12. Entonces Nakamura ha ganado la final. Pero esta es la llave de ganadores o cuadro de ganadores. Donde ha pasado Nakamura a la gran final. Y se enfrentará al ganador de la final del cuadro de repesca o llave de perdedores. Karsen ha pasado ganándole a Andreu Tak. También Narodiski le ha ganado a Borny. Así que el enfrentamiento de Narodiski contra Magnu Karsen se enfrentará el ganador a Firuza. Que aún le queda una oportunidad. Porque si Firuza gana al ganador de este encuentro de Narodiski contra Magnu Karsen. Podrá enfrentarse otra vez con Nakamura. O quizás se enfrente a Narodiski y Nakamura. O a Magnu Karsen. Dependiendo de quién gane este match. Bien amigos. Pues una partida muy bonita. Muy contundente. Que ponía a Nakamura directamente en la gran final. Espero que os haya gustado este resumen. Si no ha quedado claro. Podéis entrar en la página de Chess.com. Que siempre os dejo el enlace a la página web de Chess.com. Abajo. Donde. En la descripción del vídeo. Donde podréis ver esta clasificación. También podréis ver todas las partidas que han quedado. Y todas las de este match. Y las de los otros match. Sin nada más. Como os digo. Darle me gusta. También suscríbete si pasas por aquí. Que sé que ve mis vídeos. Muchos de vosotros no estáis suscritos. Sin nada más. Por aquí os dejo otro par de vídeos. Que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.